Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí. Por probar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy. Con mi vida quiero adorar, por todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy. Con mi vida quiero adorar, por todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. 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 Amén.